Cámbia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima colocado. Ya está, tengo vuelta a montañar. Y así como puedo caer, que yo cambie lo he seguido. Y así como puedo caer, cambia todo en este mundo, cambia todo en este mundo, cambia todo en este mundo. Cambia, cambia todo, cambia pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre. El recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en estas tierras lejanas. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se juzgue con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo. Que me regalan tu mirada y tu deseo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a llamar. Te voy a llamar y llamarás. Te amo sin principio ni final. Te voy a llamar y es nuestro gran amor lo que nunca morirá. La noche brilla con tu luz en la distancia. Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza. Me elevo en cada movimiento de tu sombra. Que baila cada vez que mi canción te nombra. Quizás la vida se termine dando cuenta. Que es ella solo un momento de esta historia. Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras. Porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a llamar y me amarás. Te amo sin principio ni final. Te amo sin principio ni final. Y es nuestro gran amor lo que engende la eternidad. Te voy a llamar y me amarás. Te amo y es mi única verdad. Y es nuestro gran amor lo que nunca morirá. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy infeliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Prendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras que dañar la luz Partirme en un cero en pedazos, callándole el arroz del alma a los dos Asumiendome un paso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras que dañar la reina No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado Callándole el arroz del alma a los dos Asumiendome un paso perdido La suma de las dos metades La lágrima alimenta el río La cura de las suanidades La luz abriéndose camino para dar olvido a la soledad Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Yo me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te digo adiós Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque en tus labios Por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después No, 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 no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca Como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Y me rompa en mil pedazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a contiguar copiando tu cuerpo sobre la pared Y me rompa en mil pedazos Hasta que me olvides Me olvides, hasta que me olvides. Me olvides, hasta que me olvides. Me olvides, hasta que me olvides. Si te dieras cuenta ahora, que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Te obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Mi universo paralelo. Por cobardío, por qué hablas y cuentas que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito ya es pasión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora, que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Y aquí resucitando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatarás. Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. ¡Guau! 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 Amar así me da valor, perder es parte del amor, no cambia nada, aunque me digas que no. Soy fiel a mi deseo, soy fiel a mi deseo, no puede atarte nunca un corazón sincero. No voy a luchar, no voy a luchar con esto que me pasa, yo voy a quemar hasta la última brasa, si vuelvo a mentir me muero. Te doy mis ojos, míralos, te doy mis sueños, vímelos, no quiero nada, no espero nada. Amar así me da valor, perder es parte del amor, no cambia nada, aunque me digas que no. Amar así me da valor, no cambia nada, aunque me digas que no. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distinto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distinto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distinto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distinto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias. Francisco Benítez, gracias a la vida.